¡Muchacha! Que noche a noche de correr, para volver, jugando a flora, de cobre y bronce, en el sueño, con esta llena, que es la que todos relajan, aunque siempre en el mundo te van a volver de mi casa. Que noche a noche de correr, para volver, jugando a flora, de su vida, estrella, de esperanzas y de olvido, aunque no se ha amanecido, o no digas y tan mal, estrella, como suerte de la gloria, una noche de llorar. ¡Muchacha! Estrella Todos, todos los que hablaron, una noche de llorar, en la casa de San Juan, estrella. Todos, todos los que hablaron, una noche de llorar, en la casa de San Juan. Todos, todos los que hablaron, una noche de llorar, en la casa de San Juan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.